¡La sirena! ¿Qué pasa? ¡Guardá! ¡Guardá! ¡Es la sirena! ¡No hay sirena! ¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está buscando? ¿Cómo que estoy buscando? Esto es una cocina, ¿no? Pero si esto es una cocina, pero ustedes quienes estamos al aire. ¿Sabe? Sí, ¿qué tal? A mí que me importa. Es un programa. Es solo una cosa. No, escúchame. ¿Sabe quién soy yo? No, no tengo idea. Chapulín colorado. ¿Quién es? ¡Más respeto con la licenciada de bromatología! Yo tengo que averiguar a ver si acá hay limpieza. Si acá es una familia, ¿comemos la familia? ¿Cuál familia? No veo a nadie acá. ¿Qué hacen estos? Somos la familia de alguien. Son mi familia, mi hermano, mi hermanita mayor. ¿Están en blanco, en negro, en rojo? ¿Cómo les pagan bien? Más o menos. Más o menos. El blanco tiene en los ojos. No, cállese. A ver, si es ese... ¿Cómo es su nombre? Beatriz Cometa. ¿Qué? Beatriz Cometa. Cometa. ¿Cómo qué? ¿Come todo? No, a veces. Cometa. Disculpe, doctora... ¿Tengo un pelo en la boca? ¿Tiene un pelito en la boca? ¿Qué estuvo haciendo? ¡Ay, ay! Antes de llegar acá estuve con un mono. Escúchame una cosa. ¿El mono Burgos? No, sí. ¿Qué es lo que la veo como así? ¿Qué hace? ¿Se confundió? Yo necesito investigar. El programa de cocina. Quiero saber si están acá aplicando y respetando la ley de bromatología número 99, 99, 69. La 69 la respeto y me va muy bien. Ah, bueno. ¿Te lo viste? ¿Te lo viste? ¡Opa! Vérese. ¿A dónde pongo esto? Sí, sí. Lo dejo acá. Bueno, dígame. No en la mesa. Uy, cuidado. No se me va. No, primero me diga. ¿Alguien? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? Ariel Palacios. Ariel Rodríguez Palacios. De las altas alcurnias. Doble apellido. ¿De qué alcurnia usted? No sé. ¿Qué está cocinando? A ver. No, escúchame. ¿Está segura que este es el lugar? ¿No tendrá que ir a un restaurante? A mí me dijeron que es un tal Ariel de camisa negra con blanco y tiene el no sé qué miércoles. ¡A gente, a gente! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es usted! Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años hace que se dedica a esto? Cinco. ¿Cinco? Sí, cinco. Y bueno, un ocio. Yo estudié y después me dediqué a la cocina. Vamos a ver si sabe hacer las cosas, porque yo soy cocinera también. Ah, también. En mis momentos de ocio. ¿Tiene muchos momentos de ocio, doctor? Pocos, pero bien aprovechados. Se las quiere levantar. Bien aprovechados. Escúchame, repítame el nombre, el apellido. ¿Ariel? Ariel... Ariel Palacios, doctor. Ariel Palacios. Bueno, ¿con quién me dijeron Rodríguez? Bueno, no importa. No sé, yo tampoco. Bueno, ¿y mi apellido cuál es? Cometa. Cometela. No, cométela. Vos cométela. No, 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 no. Vamos a la... ¿Qué está haciendo de comer hoy? Doctora, a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Los documentos? ¿Qué es lo que viene a hacer? Los documentos después los vamos a pedir. Primero quiero saber cuál es la receta. ¿La receta es pastel? Engorda. Engorda. Engorda el pastel. ¿Lo ves? Mire, mire, mire cómo me engorda. ¡Guarda! ¡Está transparente la inspectora! Porque no gano... ¡Guarda! Está medio hasta las tetas. Pero no gano por ropa interior en bromatología. ¡Me muero! ¡Me hizo calentar la olla! A ver... Sólo sé. A ver... Esto, esto, ¿qué es esto? Pasto. ¿Qué es esto? Bebe. Deje de reírse, que no es una comicidad esto. No, ya sé. ¿O está caliente? ¡Está caliente! ¡Eh! ¿Qué es esto? Estoy haciendo un pastel de tetas. Un pastel... ¿Qué? ¿Qué? Un pastel de... No me confunda con la crucette. No, no. Un pastel... ¿Siempre fue así? Ya. Mmm... Bueno. Es pastel de carne. Es pastel de papa. El pastel parmentier. No sabe qué mierda está haciendo. Es de papa con carne. ¿Pastel de papa con carne? Bueno, que engorda. No. Quiero saber una cosa, porque yo soy hiper... Cállese un poquito. Soy hiper tensa. Ah. No me diga que a esto a usted le pone sal. Sí. Un poquito. Pero diet. No, le pongo sal. Así, mire. Esta es la carne. Agarro. Ve la sal acá. No me rocen porque... No, es que es difícil. Le tengo que pasar un metro por adelante. Le pongo... Le pongo sal. ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? No, no. Esto es papel para cocina. Probado para la cocina. Es papel manteca como una tapa. Entonces, ahora esto se está cocinando despacito. Muy bien. Para que se cocine, quede rico. Con bastante sal. Muy bien. Y la papa, ¿cuándo fue cultivada? En el orto. En el orto. En el orto del chino tiene hortaliza. En el orto del chino. No, hay hortaliza. En el orto del chino. En el orto del chino. Venga chino. ¡Sí! ¿Me puede enseñar el orto? ¿Qué? No, lo tiene en el caso. No. Perdón. Ah, lo tiene en el caso. Dígame una cosa. ¿Usted sabe las horas que él le tiene que dar de cocción en el horno? Díganse mucho. ¿Sabe? Abre. Entiende poco. A vos, explíqueme un poquito cómo es lo del horno. Está intimidado. ¿Le pagan a usted o le pegan por hacer esto? Un pa. Chirlo. Chirlo. Muy bien. No, no le pegan. Chirlo. Chirlo. Estos huevos, ¿a quiénes pertenecen? A usted o a usted? Estos son míos. Son depilados. Cuatro huevos. Acá hay dos míos, dos de Rinaldi y dos de Alex. Cuatro huevos. Mierda, son todos iguales. Qué difícil. Sí. ¿Y saben que huele a huevo? Sí. Muy bien. Síganme diciendo. ¿Esto qué? ¿Perejil? Sí, perejil. Pero está todo bien. Mire la limpieza, la higiene que hay acá. Está todo controlado. Parece que está limpio. Espérese un poquito. A ver, usted... No, pero la basura no la... No. 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 No, no. Creo que ahí se va a encontrar cada sorpresa. ¿Qué es esto? Ay, no. No, pero está todo bien. ¿Esto? Está limpio. Parece un pañal de bebé. Se lo van a calcular. No, mire, está todo impecable. Usted no quiere calcular. ¿Qué es lo que quiera? Sí, alguien, sí. Muy bien. Ahora voy a pedir los documentos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le pasa? ¿Ustedes a qué se dedican, por ejemplo? No sabemos. Eso no se lo puede decir nadie. Estamos bien. Están acá, vienen a comer, vienen a hablar. ¿Tienen documentos? Sí, todos. Sí, pero están en el camarín. Me lo comió el perro. ¿Qué perro? El documento en casa, pero no lo traje por eso. Qué lástima. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su función, señorita? No se lo cuente. No se lo cuente. Yo soy doctora y doy actualidad en este medio. Dice que llueve todos los días. Y digo que llueve. Cállese que ya le va a tocar su turno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tipo de actualidad da usted, por ejemplo? Sí, la actual. ¿Habla del hipolitáqui? ¿Ha visto el quilombo que se ha dado? No, no. Ese es él. ¡Ah! Miguel Gómez-Rinaldi. ¿Usted no hacía en un programa hace tiempo el abejorro? Sí. ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos! Es parte de la historia de uno. ¿Qué quiere que haga, arquitectora? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué lee? ¿Qué lee? Yo cuento pavadas del espectáculo. Pavadas. Lo suyo. Lo que hacen ellos. Algunos son chorros. Bueno, lo que ha sido esto en el pasado. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene acá? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué? No sé, porque yo quiero saber si se ha bañado esta mañana. Por supuesto, mirá que limpito. Olé, me olé. Y este... ¡Ay! 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 ¿Qué haces? Yo sabía que alguien no se había bañado. ¡Ira yo! ¡La rata de Rinaldi! ¡La rata! ¡Ay! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Hay trinchos! ¿Usted toma mate? No, o sea, me da gastritis el mate. ¿Y usted qué se ha venido? ¿Con el look supermercado? ¡Eh! ¡Mire! ¿Usted le parece que puede estar vestida con esta vincha de princesa y así con dorado? ¿Qué es? ¡Nuestra princesa! ¡11 menos 10! ¡11 menos 9! De chiquita no me dejaban disfrazarme, entonces dije, bueno, vengo acá y me disfrazo a la princesa. ¡Doctora! Es una Beatriz Salomón Guachín. ¡No! ¡Le gusta el brillo! ¡Estamos trabajando, señora! Enseguida le voy a aceptar, pero no mate, porque no me gusta el mate. ¿Y qué le gusta más? ¿Qué le gusta más? Es normal, así que voy a sancionarlo. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? ¡Ay, la rata no sé! ¡A ver! ¡Cometele! ¡Ahí tiene la rata! ¿Me quiere hacer un chiste? Espérese. ¿Así que la rata la tenés ahí? ¡Dámela! ¡No! ¡No! ¡Dámela la rata! ¡Dámela la rata! ¡Dámela la rata! ¡Dámela la rata! ¡Cuidado porque esta rata! ¡Está viva! ¡Esta rata! ¡Mire! ¡Esta rata! ¡Mira puerta! ¡Esto no estaba acá! ¡Eso lo trajo Rinaldi! ¡Rinaldi! En la cocina, acá mire la pulcritud que hay. Hizo la de gorro y ahora trajo la rata. Mire, doctora, mire la vestimenta del chino, mi compañero de la cocina. Venga, chino, me lo muestro. ¡Mire! Blanco, de arriba abajo. Acá no hay nada. ¿Quién lo viste a usted? Eh... Rinaldi. Rinaldi. A ver, usted venga. Rinaldi. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuánto le paga el canal acá? Veinte mil pesos por programa. ¡Veinte mil! ¡Este es un canal que estira plata! ¡Eh! ¡Cállese! ¡Eramos tan pobres! ¡Eramos tan pobres! ¡Eramos tan pobres! Bueno... No, pero escúcheme, este programa tiene que... ¡No, no! Acá tengo la cinta... ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡No, ojo! ¡Tiene que tocar! Voy a clausurar. ¿Qué está haciendo? ¡No! Así ha habido un montón de gente de esto. ¡No! ¿Qué me importa? Hoy viene Rubén Rada. Hoy viene Rubén Rada. Por favor. ¡Déjame apoyarme! No, usted se tiró para atrás. Pero escúcheme. Pero no podemos, en serio. Le digo, acá vive todo un montón de gente. ¿Qué vamos a poner al aire? ¿Qué? 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 Usted está más alzado que el primer nieto. ¡No! 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 ¡No me importa! ¡Sanciono! ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Escúcheme. ¿Cómo se va a sancionar? No sé. ¿Qué tiene? Cuidado a ver si saca a Chiche. Yo me llamo Beatriz Goima. ¿Qué va a hacer usted? ¡Oh! ¡Oh! Comenta ahí. ¿Cuál es la sanción? ¿Se puede hacer algo para...? Le voy a explicar. ¡Cometa! 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 ¿Qué le dicen a usted? ¿Ramsés Tres Piernas? Sí. ¡Ay! ¿Podemos hacer algo? Tiene una linterna de cuatro pilas en el bolsillo. ¡Eh! Pero, ¿podemos hacer algo? ¿Sabes qué? ¿Vio que vienes? Sí, podemos, podemos. No me hágalas. No, esto es una cosa. Usted es muy bella. ¡Ah! ¿Podemos hacer algo? Sí, hagamos. ¿Qué haces? Mire, vamos a hacer una cosa. Dígame. Yo voy a hacer una excepción porque me está cayendo muy simpático. ¡Ay! Vio que no me alcanzó para el corpiño. ¡Eh! La bombacha tampoco. ¡No! No gano tanto. Entonces, mire, de acá me tengo que ir a tomar sol a Miami. ¡Vení! Pero necesito, por favor... ¿Va a trabajar allá a Miami? Sí, sí. Me está esperando, eh... ¿Quién me pide? Un restaurante. No me acuerdo quién me está esperando. Bueno. Mire, acá tengo el bronceador. Tengo el bronceador. No, porque se lo va a meter igual que la rata en el coche. ¡No! ¡No! ¿Me vas a cuidar con alguna comida? Sí, no. Ya le sigo haciendo el tupper para que se lo sea. Bueno, lo espero, entonces. ¿Me siento allá? Bueno, siéntese. ¡Ven! 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 ¡Tranquilícese! Que tengo mal cadácter. Tranquilícese. No, ya lo sé. Tranquilícese. ¡Ven! ¡Ven! Envió, ¿no? Alexis lo que tiene la doctora acá. Quiero leche copada. Por favor. Bueno, ahora vamos a llamar a ver... Al lechero. Al lechero amoroso. Bueno, muy bien. Esto... Se fue de las manos. ¿Qué quiere cometer? Se fue. La doctora está en los...